Bien, penal. Penal para Nacional, dice Gustavo Tejera. La verdad que una jugada polémica. Ahora el penal que fueron a ver es penales, claro, ¿no? Terminan golpeando. Ferrarez, al hombre de Nacional, hay penal para Nacional. A los 7 minutos se va a llevar la tarjeta. Informa la rica Ruleman, ese es donde todo rueda mejor siempre. Amor, estaba en Cerro Largo el número 21, Ryan Ferrarez. Bueno, se regaló Ferrarez, de buen primer tiempo y en esta se regaló. Estiró mucho el brazo, era claro el penal, el tema era lo anterior. Vio Tejera de que nada pasaba y es por eso que termina cobrando el penal. Bien, y va a rematar el penal Gigliotti. Le va a pegar Gigliotti al tiro penal, 7 con 50. Arco de la tribuna, Abdomporte. Penal por bar, marcó Tejera, se le van todos arriba. Ahora los hombres de Cerro Largo, en la protesta del tiro penal. Una jugada fina, Daniel, eh. Una jugada fina, pero el penal que termina marcando, para mí es penal, eh. La falta existe, para mí hay tres infracciones encadenadas. Una falta de Treza, no cobraba. Una mano de Lucas Morales, que tampoco cobra, ni cobran la mano de Ferrarez sobre Treza, que fue mano y que yo creo que fue penal y además fue tarjeta amarilla. Bien, hay penal para Nacional. Lo va a rematar Gigliotti en el arco de la tribuna, Abdomporte. Le va a pegar a esa pelota Gigliotti. Penal para Nacional, atención con esto. Por quedar solo en la cima del campeonato, clausura. Va a rematar Gigliotti, el penal se prepara en la garganta. Le va a pegar Gigliotti y se prepara en la garganta. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gigliotti, de Nacional Gigliotti, remató contra el vertical derecha. Se voló a la izquierda a Lucero Álvarez, quedó juntando papelita. Y a los nueve minutos de este segundo tiempo, en el arco de la banda del parque, lo remató Gigliotti. La puso arriba contra el ángulo derecha, para marcar el primero, para empezar a meterse el campeonato en el bolso, para quedar solo en la cima, para mirar a todo desde arriba. Gigliotti, la punta en tres colores, está ganando Nacional. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un cañonazo, sacó Gigliotti al medio del arco, prácticamente imposible atajar para que de Cerro Largo gane Nacional. Yo creo que gana con justicia. Estaba haciendo las cosas bien el equipo de Cerro Largo en zona defensiva. Había bancado 45 minutos, en los cuales Nacional jugó 40 cerca de su área, pero no había podido vulnerar justamente el arco custodiado por Lucero Álvarez. Y en esta, la verdad, una tontería para mí de Ferrarés, del 21, que apareció con el brazo muy extendido, que se lo dio en la cara justamente a Treza. El penal cobrado mediante Barres, la ejecución de Gigliotti, que vuelve a gritar gol con el primero de Nacional. Y está atacando su nuevo peligro. Vieron el empate, tiró, está a gol. ¡Gol! Beltrán, ¡Gol! Gol de Cerro Largo, gol de Cerro Largo, Belgrán, Beltrán. Vino la pelota contra Larga, quedó mal parado el fondo de Nacional. Lo grita Mariolo Saranegui, lo grita el Nacho Arboni, lo grita Beltrán en el arco del Escarón, en el pego abajo, contra el vertical derecho. Lo empata Cerro Largo, que quiere dar pelea, que se quiere quedar en el fútbol grande. A los 24, Beltrán, le pegó abajo. Está uno a uno el partido. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un contragolpe que es una obra de arte. Desde el pecho de un jugador, la baja con el muslo otro, se la pone a Beltrán y Beltrán remata espectacularmente. Un golazo de Cerro Largo, no sé si lo merece, pero este gol, la verdad, ha sido una obrita de arte. Una proyección tremenda en cuanto a juego ofensivo por parte del equipo de Cerro Largo. Le venía diciendo la jugada previa, Nacional hizo el gol y se quedó. Le entregó un poco el balón a un Cerro Largo que en base a cambios estaba intentando priorizar un poco más el juego ofensivo. Qué buen pase de Villar, eh. Qué buen pase de Villar para Emanuel Beltrán que apareció por el segundo palo, que se le están dando los minutos, que venía del fútbol argentino, que hablaban la previa de fútbol a Sol y Sombra y que ahora le da el gol. Del empate hasta el momento, el VAR revisa si estaba en posición lícita, define cruzado Beltrán y hasta el momento. Y por ahora, y si el bendito VAR no quiere decir lo contrario, empata Cerro Largo 1-1.